Cuando salimos de vacaciones, la Chilpa no me la perdona, entonces siempre quiere andar pidiéndome su juguito. A ver, ¿cuál es el juguito, Chilpa, que te guste, que te encanta? Es mango de Goya. Ah, ya ven, y no mamá se va a la rama a bajar los mangos, no. Simplemente vaya usted al supermercado y compre los jugos de mango Goya. Pero además, también, ¿qué tal los taquitos que te hace mamá? ¡Ay, qué ricos doraditos, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál? Pero todos los dorados ya están como ácidos, pero son fríos y solo los necesitas calentar. ¡Ay, Chilpa, ya me descubrí todos los secretos! ¡Ay, no, Chilpa, pero ya ven cómo nos ayuda! Son los taquitos mexicanos de Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Muy bien! Este domingo, 14 de agosto, llegan a la Arena Theatre, juntos, en concierto, OV7 y Cabal. Y el domingo 11 de septiembre, llegan Magneto y Mercurio. Compra ya tus boletos en las taquillas de la Arena, en el 59 Sur Esquina con Fondren, por teléfono llamando al 713-772-5900 o en arenahouston.com.